Y muy buenas sean todos bienvenidos aquí Torbellino comentando Y aquí estamos en un nuevo video de Hearthstone Vamos a jugar con Demon Hunter Hace tiempo que no jugamos con Demon Hunter así que vamos a ver como anda Venemos de perder jugando con Cazador, el nuevo Highlander Y no, no, fue una victoria, bueno es decir, fue una derrota no aplastante Pero bueno, no había mucho que hacer Tampoco, tampoco había Sí, era una partida durísima contra ese paladín tratado Y más encima justo tenía las dos cartas que me jodían Que era la de esta que le dejaba en uno de ataque Y uff, durísima partida contra el sacerdote Ya saben lo que pienso de sacerdote Y no lo voy a repetir porque ya saben que lo odio Básicamente es mi Nemesis Mi Nemesis es algo que me saca de mi casilla Pero bueno Pero bueno, esperemos que no sea tan así en esta ocasión Hacemos esto Y pegamos uno Por pegarle nada más Voy a ver como anda A ver si en teoría le podemos ganar si somos más rápido Pero no, partida durísima con esa vención Capaz que es Highlander Capaz que es Highlander A ver qué cosa será Igual debí jugar este para el otro no hacer este Pero igual tiene mucho remol Así que No importaba mucho A ver Voy a curar dos Oh, me roba dos cartas Que odio esa carta igual Siempre te roba Siempre te roba lo mejor del mazo No puede ser otra cosa No Tiene que ser eso Siempre Vamos a jugar este porque Bueno Es mejor que nos deje el birro en la mesa Y además así podemos jugar este Y atacar al tiro El otro turno Pegamos aquí Ahí Y acá A ver qué hace Me curó seis Fácil Pagando dos A ver Qué hace, qué hace Corte doble Va a tradear Y se va a curar Por lo menos le pegamos uno en teoría Por lo menos Y ¿Qué le vamos a jugar ahora? El provocar Y pegó al tiro Bueno, pero quiero probarme La verdad Vamos a hacer esto Solo veo Debilidad Solo veo debilidad Ojalá no robe El que pega cuatro Si no Me voy a arrepentir De hacer eso Porque con el arma Lo pude jugar al tiro Y Bueno Al otro turno Yo creo que voy a hacer la combinación Esta y esta Ay Nos limpian Maldito Me curó tres Ah Moneda Y me curó dos Menos mal que hizo Hizo eso Porque con esa moneda Quizás no la pudo liar En el futuro Oh Calavera de gorda Y no la puedo jugar Qué triste Qué sad Qué sad No lo puedo jugar Pero yo creo que mejor Voy a jugar este Porque es más pesadito Y me voy a guardar Estos dos Para el futuro Para el futuro Y sí Vamos con ello La venganza Es mía Sí Porque yo creo que Si no lo jugaba ahora No lo iba a jugar nunca Sí Firmo Y a ver Qué hace Ah Qué asco Es clube de Galagrón Hay que pasar Esa barrera ahora Podríamos Voy a hacer esto A ver qué sale Los que no tienen ojos Son los que ven de verdad Voy a hacer este ¿Saben por qué? Para silenciarlo Y poder seguir atacando cara Por nada más Vamos a hacer esto Lo silenciamos Y robamos una Oh buena buena La puza de Sinod Hacemos esto Y vamos a hacer Buena buena Al otro turno Hacemos esto Y vamos a ir pegando la cara Y si podemos hacer esto Igual después Y vamos Vamos a ir encaminados A la victoria Pero no hay No hay que hablar de más Hay que esperarse Bah Maldita Qué va a tener el averno Sí, yo creo que nos vamos a pegar Nos vamos a pegar Uh, calavera de Gul'dan Uf Uf, uf, uf No me gusta esto Es una discrepancia Discrepancia interna Porque Hay que matarnos a este Porque le puede dar Robo de vida Pero también podemos robar Cosas muy buenas Con la calavera Y después El otro turno No la vamos a poder jugar Porque va a estar Va a estar En un lado De De la mano ya Yo creo que Mejor Mejor usar Irnos a la segura Con las bujas Y matarnos Esa molestia Vamos a hacerlo Jugar aquí Picamos acá Ya el otro turno Hacemos este Y le vamos a pegar Once No voy a decir La rima No la voy a decir Le vamos a pegar Once Y va a estar En lecho de muerte Pero hay que ver Que juega Coste siete ¿Qué habrá? Galagrón Oh, maldito Tengo dos calaveras Tengo muchas cartas buenas Demás se da La calavera Pero no sé No creo O el demonio interior No sé Si tradearle Ese esbirro Yo creo que Uff No sé Igual lo tradearía Pero a ver Si juega otro Si juega otro esbirro Ya, ya Si lo voy a tradear A ver que lo juega Ya Si juega otro Uff Ya no me tinca Tanto tradearlo Porque si era solo uno Si era solo un esbirro Lo voy a tradear Para que así No le juegue Algún hechizo Encima Pero ahora Ahora me quita Las ganas De hacerlo Podría incluso Guardarme La La ira Dejarlo un poco más Para finisher Y jugar este Y jugar la calavera Para acelerarme Y asegurarme Más turnos Yo creo que si Vamos a hacer eso Hacemos calavera Buena Oh, buenísima Buenísima Hacemos esto acá Vamos a pegar acá Y vamos a atacar Buenísima Buenísima No nos importa Que perdamos tanto el arma Tenemos este Igual que vale cero Con robo de vida Y a ver si podemos Hacer la test después Con este No, me jodas Salud Colegas Humanos Ahora me sirvió La aguja Uuuu Buenísima Pude haber jugado este Pero quiero guardármelo Como les dije Voy a hacer esto Voy a jugar este Acá Y Ataco No quiero que muera Pero tampoco quiero que lo copie O le haga algo raro Me gustaría que muera este Ya voy a hacerlo Por favor Mátalo Ya, ya Ahora mata a este Mata a este Buenísima Buenísima Igual lo mata muy fácil Con unas palabras de la muerte Pero por lo menos Ya no lo dejo tan fácil Oh Pagando 5 A ver Si no se cura Gané No, pero de más se cura De más Que puede pagar 4 Pego 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 10 11 No te cures Por favor No te cures No te cures Maldito Oh Si me sale Corte doble Gané Si me sale Corte doble Gané Esperemos los dioses Robiemos Gané Gané Le gané Al sacerdote Si Muérete Muérete Maldito Bien jugado No tengo nada Contra el jugador Le tengo pica A la clase Si Por si acaso No tengo nada Contra él Contra la clase Si Todos tenemos Nuestros Demonios Todos tenemos Nuestros demonios Buen jugado Buenisima Hicimos Mejor Topdeck Si no lo hacíamos Íbamos a perder Estábamos ya En el hecho de muerte Porque ya le había salido Ese Poder Poder De héroe Tan roto Y buenisima Le ganamos A sacerdote Nuestro Nuestro Archirrival Nuestro Nemesis Nuestro Rival Máximo Y buenisima Recuperamos Nuestra estrella Que perdimos Y Uff Gran victoria Contra el sacerdote Durísimo Nos salieron las cartas Perfecto Y Nada gente Si les gustó el video Déjenme un like Ahí que lo vean Y si no También Acuérdense de suscribirse Si es que no lo están Y reactivar la campanita Si no Youtube No avisa Nada 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 Me ignora Completamente No existo Y también Acuérdense que tengo Un Instagram Con clips De mi canal Si le quieren Echar un ojo Está en la descripción Y gente Sin nada más Que comentar Nos estaremos viendo En un próximo video Hasta la Próxima Próxima Próxima